Las importantes subidas de la semana pasada en los títulos de Amadeus le están acercando a la importante zona de resistencia que le considera la parte alta del amplio triángulo, máximos decrecientes y mínimos crecientes, por el que se viene desplazando el precio desde mediados de 2016. Así, la zona de resistencia a batir en este momento se encuentra en los aproximadamente 72,50, 73 euros, que es la parte alta del triángulo. Ni que decir tiene que la superación de este en velas semanales y con holgura sería una potente señal de fortaleza antesala de un más que probable ataque a la resistencia que presenta los máximos históricos, los 80,74 euros, aunque la confirmación de cambio de tendencia vendrá de la mano de un cierre por encima del último gran máximo decreciente, que son los máximos de julio en los 75 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante en este momento lo encontramos en el último mínimo creciente, en los 61,72 euros. Gracias por ver el video.